El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Marbella, José Bernat, ha denunciado que PP y Oseón Sapedreña llevarán a pleno la aprobación de las cuentas de las sociedades municipales sin que éstas hayan pasado por la fiscalización del intervento. Bernat ha realizado estas declaraciones en el reparto de campaña que se ha celebrado en San Pedro de Alcanta. ¿Lo leo o no? ¿Qué sabes? ¿Pero no te pare? Bernat ha realizado estas declaraciones en el reparto de campaña que se ha celebrado en San Pedro de Alcántara donde el secretario general de la Forma Socialista ha pedido el voto para el PSOE porque tenemos que seguir avanzando. Buenos días una vez más. En primer lugar a los medios de comunicación por acudir a esta rueda de prensa que hacemos desde el Partido Socialista en la entrada del barato de San Pedro. Un día más de campaña, un día más en la calle, a pie de calle, hablando con los vecinos y vecinas de San Pedro. Agradecer en esta ocasión la presencia que nos acompaña hoy aquí mi compañera Marisa Bustinduy, candidata a la elección al Parlamento de Andalucía, y también mi compañero Pepe Bernat, a Ana González, la vicesecretaria general del PSOE de San Pedro, y a Ana de Izquierda. Y muchos compañeros y compañeras del PSOE de Marbella y del PSOE de San Pedro que nos acompañan, como decíamos, un día más a pie de calle, en contacto directo con los vecinos y vecinas, para pedir, aprovechar este último día de barato, para pedir encadecidamente el voto. El voto al Partido Socialista que vayan a votar el próximo domingo 2 de diciembre. Durante todas estas semanas hemos estado explicando nuestro proyecto, lo que hemos hecho y lo que vamos a continuar haciendo. Y ahora toca pedirles que el próximo domingo acudan a los colegios electorales, que acudan en masa a votar un proyecto socialista, un proyecto de progreso que no bloquee las instituciones, como es lo que estamos viendo por las otras partes, tanto izquierda como a derecha, que lo único que están pensando es bloquear las instituciones, con lo que ello conlleva de perjuicio para los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra, y en concreto en este caso para San Pedro, porque necesitamos continuar con nuestro proyecto, necesitamos seguir creciendo, necesitamos tener más y mejor Andalucía, más y mejor educación, más y mejor sanidad para poder terminar la infraestructura del centro de salud de San Pedro, para poder realizar el Instituto de San Pedro sin que pongan trabas a esta gestión. Y por ello yo les pido, una vez más, a los ciudadanos que acudan, que acudan a votar con la papeleta del Partido Socialista, que es la única que garantiza un gobierno estable, un gobierno de progreso y el único partido que tiene un proyecto para los andaluces y las andaluzas. Yo le dejo la palabra a mi compañera Marisa para que continúe con esta rueda de prensa. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas y agradecerle aquí su presencia. Bueno, como ven ustedes ya en la recta final de esta campaña, estamos, como siempre, el Partido Socialista en primera línea dando la cara ante la ciudadanía y buscando el cuerpo a cuerpo con los ciudadanos. Estamos explicando cuáles son nuestras propuestas y, por supuesto, haciéndole ver a los ciudadanos que el Partido Socialista es el único partido que tiene un proyecto para esta tierra. Es el partido que ha transformado a Andalucía, que la ha convertido en una tierra de oportunidades, reconocida incluso por el resto de los candidatos, y que queremos seguir desarrollando nuestros proyectos. Frente a esto que tenemos, tenemos las coaliciones negativas, la de la extrema izquierda y la de la extrema derecha, que ya saben ustedes que han sido incapaces de hacer propuestas para Andalucía y que solamente están en contar a ver si les va a dar suficiente para poder gobernar y para poder desalojar al partido que realmente ha dado la cara por esta tierra, que realmente ha puesto a esta tierra un nivel de competitividad con cualquier país europeo, no solo con cualquier otra comunidad autónoma, y un partido que va a seguir desarrollando ese proyecto que tiene para todos los andaluces y las andaluzas creíble y posible. Miren ustedes, el Partido Socialista ha sido capaz de que en los peores momentos de la crisis económica haber preservado las políticas sociales y haber sido capaz a la vez de crecer económicamente. No solo en eso, sino también crecer en empleo. Un problema muy grave y que afecta a la mayoría de la ciudadanía como problema, como preocupación, y que sin embargo la Junta de Andalucía ha estado dando ahí la cara, planteando distintos planes de empleo a través de los ayuntamientos en los que no hemos podido contar con ayuda por parte del Gobierno del Partido Popular, puesto que la ministra andaluza nos negó un plan especial de empleo. Pero no solo eso, el Partido Popular, mientras que ha gobernado en Madrid, ha castigado a Andalucía y lo ha hecho porque no les gustamos, no les gusta Andalucía porque Andalucía es una tierra que siempre ha apostado por el Partido Socialista y nos ha quitado lo que nos pertenecía según nuestro Estatuto de Autonomía. Han incumplido uno y otro presupuesto general del Estado desde los siete años que han estado, han incumplido nuestro Estatuto, no nos han dado la financiación que nos correspondía y aún así, a pesar de eso, el Gobierno de la Junta de Andalucía y de Susana Díaz ha sido capaz de preservar las políticas sociales y además de crecer en economía. En definitiva, los socialistas tenemos un proyecto para Andalucía, lo tenemos claro, queremos seguir desarrollándolo y por eso pedimos la confianza de la ciudadanía de que apuesten por un partido en positivo que quiera seguir creciendo en las distintas políticas en las que ya hemos visto que se ha apostado por ella y se ha crecido frente a esas coaliciones negativas que lo único que pintan Andalucía es una Andalucía en blanco y negro, una Andalucía que ya no existe. Bueno, en primer lugar agradecer que venga Marisa aquí a San Pedro de Alcántara a acompañarnos a los compañeros y a las compañeras a hacer campaña y a explicar de esa forma tan didáctica que hace Marisa las políticas que hemos desarrollado en Andalucía. Lo digo porque Marisa, entre otras cosas, ha sido una de las parlamentarias que más ha peleado en el Parlamento de Andalucía y que ha defendido leyes para las mejoras ciudadanas, esas políticas sociales que desarrollamos el Partido Socialista cuando estamos y que tenemos que defender con evidentes cuando nos tocan otras administraciones estar en la oposición porque el Partido Popular lo que persigue constantemente es minar ese estado del bienestar social que hemos construido año a año los socialistas y las socialistas con la colaboración de la ciudadanía. Y parte también de esas políticas del Partido Socialista que hemos implementado los últimos años está la de transparencia, la de transparencia y terminar en la medida posible con las políticas del Partido Popular de opacidad, de oscurantismo y de negar la información básica que es un derecho de todos los ciudadanos. Una información que justamente el Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía conformó como una ley la ley de transparencia y que hoy tenemos que denunciar que la vuelva a incumplir el Partido Popular donde gobierne, en este caso la está incumpliendo en Marbella y en San Pedro de Alcántara. La incumple en dos cuestiones. En primer lugar porque mañana tenemos la aprobación en juntas generales de las cuentas de las diferentes empresas municipales del Ayuntamiento de Marbella y nos hemos tenido que encontrar de que mañana nos vamos a afrontar a tener que aprobar unas cuentas sin los informes del interventor. Esto yo creo que es absurdo, estos pocos sitios ocurren de España. Pero vamos, no es que lo diga yo, es que lo dice el secretario del Ayuntamiento de Marbella. Que mañana los concejales del Ayuntamiento de Marbella nos vamos a tener que sentar en una junta general a tener que analizar unas cuentas que no podemos analizar porque no están los informes del interventor, del habilitado que tiene no solo que custodiar sino que evaluar las cuentas. ¿Cómo vamos a aprobar unas cuentas sin tener el informe del funcionario pertinente para las cuentas? Así funciona el Partido Popular. ¿Qué tiene que ocultar el Partido Popular que no quiere que el interventor elabore la documentación necesaria para aprobar esas cuentas? Nosotros, por supuesto, el Partido Socialista no vamos a aprobar unas cuentas que no han pasado por las manos del interventor. Esto es totalmente absurdo, por no decir una palabra más gruesa que definiría cuál es la forma de actuar del Partido Popular. Mientras gobernamos el Partido Socialista en todas las administraciones, mientras gobernamos en Marbella, todas las cuentas tenían la rúbrica de los habilitados del secretario, del interventor y del tesorero. Pero ahora vemos que las cuentas, algo que le compete directamente al interventor, no están informadas por el propio interventor. Así funciona el Partido Popular. Pero no solamente en esta materia de falta de documentación sino también de falta de información. Y queremos denunciar que desde esta semana a los concejales del Ayuntamiento de Marbella, al menos a los del Partido Socialista, no sé si al resto les está ocurriendo lo mismo, como las juntas de gobierno, las actas de las juntas de gobierno han comenzado a llegarnos sesgadas. Han comenzado a llegarnos actas de juntas de gobierno diciéndonos previamente que hay una parte a la cual nosotros no podemos acceder en esa información que nos trasladan a nuestros correos personales del Ayuntamiento de Marbella. Bueno, pues que sepa, aquellos que han dado el mandato, que sepa la señora Muñoz que el privarnos de una información vital como esa es un delito. Que esa información ha llegado siempre. Ha llegado cuando gobernaba en el otro momento el Partido Popular. Ha llegado, como no podría ser de otra forma, cuando gobernábamos el Partido Socialista. Y ahora de pronto, si deja de llegar, tiene que explicar el Partido Popular y la señora Muñoz ¿por qué no quiere que llegue a nuestras manos la documentación de las actas de la Junta de Gobierno? ¿No es que en la Junta de Gobierno debaten y deciden cosas que no quieren que sepamos aquellos que tenemos que fiscalizar el funcionamiento de este Ayuntamiento? ¿Cuál es el temor que tienen para que nosotros podamos ver las actas de la Junta de Gobierno? ¿Es que quieren evitar que conozcamos cosas como la compra de un edificio irregular al alcalde de Estepona y a un condenado fugado de la justicia del Malaya como querían llevar a cabo? ¿Es que quieren que no conozcamos los debates en la Junta de Gobierno y las decisiones para la modificación de los linderos del municipio y que la señora Muñoz se beneficie por este caso dentro de su vivienda y el patrimonio suyo y de su familia si hay una modificación de las lindas del municipio como lo piden? ¿Es que quieren que no sepamos cuáles son las acciones judiciales que llevan a cabo y que pueden, quizás, ahora no lo sabemos que pueden tener beneficios particulares, privados o personales? Bueno, queremos que aquí, a partir de ahora la información llegue como ha llegado siempre porque además así nos lo convalida la legislación actual los concejales tenemos que tener acceso pleno a las actas de la Junta de Gobierno si en las próximas Juntas de Gobierno no nos llegan las actas completas y no nos llegan las que no están en estos momentos mutilando que sepan que vamos a tomar las medidas judiciales pertinentes porque eso es un delito además de lo más grave que hay contra algo que son los derechos fundamentales que son los pilares en los que se sostiene la Constitución Española así es como actúa el Partido Popular y así es como actúa la señora Muñoz en Marbella ¿Es un rato de información? ¿Ellos cuando se la han comunicado le argumentan? No, no, no no hay ninguna argumentación simplemente nos han comunicado que a partir de ahora las actas de la Junta de Gobierno llegan mutiladas con determinada información a las cuales a nosotros no nos va a llegar mire usted eso no lo puede hacer por lo tanto que lo corrijca de forma inmediata o si no tomaremos las medidas oportunas en el Pleno mañana a ver si nos dan alguna explicación de por qué ha dejado de llegarnos la información que nos pertenece por ley Con respecto a nuestro asunto tengo una duda porque el informe del interventor es obligatorio también para las cuentas de las sociedades municipales Pues si no es obligatorio el informe del interventor tendrá que haber un informe del propio interventor diciendo que su informe no es potestad para estas cuentas lo dice aquí muy bien el secretario el secretario dice que no ha recibido el informe de control financiero de la intervención municipal en relación a la aprobación de las cuentas y que no puede considerarse por lo tanto el expediente completo al efecto de proceder a su aprobación Bueno pues mañana sin informe de la intervención y con un informe del secretario del ayuntamiento negro sobre blanco muy clarito el Partido Popular pretende que nosotros aprobemos las cuentas mire usted nosotros no incumplimos la ley si ellos lo quieren cumplir haya hecho Son de las tres que van mañana